Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día es Martes y les voy a mostrar lo que tengo de comida La sopa, chiquillo, a todo full hirviendo Hoy día es de Pollito con arroz Y zanahoria, miren, le he hecho harta apio Harta verdura, chiquillo, porque la gente lo pide Porotitos corriendo, chiquillo Tiene harto zapallo, zapallo está saliendo como raro Está saliendo como muy blanco, chiquillo Pero le he hecho harto ají color Así que vamos, que ese Ven, chiquillo, le he hecho harta selga, harto zapallo Pero el zapallo está saliendo como raro Pero con ají color, se ha re Pescado frito, chiquillo, miren Recién frito, está exquisito El pollo asado Espirales, que le pongo el nylon Para que no se peguen, chiquillo El arroz grañado Y el puré casero Miren qué rico, chiquillo Está pero exquisito Las verduras, chiquillo, la zanahoria El repollo morado con verde La hechuga, el limón natural La cebolla y el tomate El arroz con leche, chiquillos Miren el postre de hoy Arroz con leche Juguito de naranja Abajo el juguito de durazno Y eso, chiquillo Vamos con todo que se puede Y mañana es el gran día El recital de los Pet Shop Boys Y voy con todo Así que vamos con todo que se puede Cuídense, un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!